La compás de Teintayanti Hace silencio el señor David La señora Mariluz Con su alma a todos ¡Revisión del cumplimiento, señores! Y ahí está la presencia de la mamita Milana Cristóbal Y claro que sí, mis amigos Hacen los sueños de tanto con el cumplimiento Para nuestros padrinos La presencia de Raúl ¡Jerén, José, Ollaz, Cotacrichoá! ¡Madicional cumplimiento! ¡Vamos a la granja! ¡Vamos a la granja! ¡Jerén! ¡Jerén, Jerén, Jerén! ¡Jerén, Jerén, Jerén! ¡Darón! ¡Beleleleo,ирbelelelo! ¡Alï strings! ¡A irte! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Y así va llegando el hermoso cariño para nuestros amantes, amantes padrinos. Y Mariluz sostiene unos hermosos conjuntos en el mundo típico de Santiago. ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bravo, 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 bravinos. ¡Bien! 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 del mundo Machu Picchu David y Mani se nos viajan al Cusco gracias al cariño del palito Lucio El Paso García y Iván Santana Salidas y detrás de ellos toda la familia haciendo la entrega de sus hombres cerrados vamos con esta y claro que si así es como va llegando el cariño para lo recién recién casadino siempre salto para lo mucho a mí para lo mucho a mí se nos viajan al Cusco y ahora se viene el primer efectivo gracias, gracias se vienen los hombres cerrados gracias una cajita de San Cristo para vivir en el efectivo gracias la Alfa la Alfa sigue, sigue los hombres carregados debate de los familiares de los padrinos Lucio El Paso y Mara Santana 2 6 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 Gracias, Orquesta, Amigos Desmantados. Muy agradecidos, señores. Claro que sí, así es como nuestros flamantes padrinos interesaron un pasaje, todo pagado para el mundo. Una semana. Gracias, señores padrinos. El regalo de parte de los padrinos, su orquesta, Amigos Desmantados, viaje de luna de miel a Cusco por una semana con todos los gastos pagados. Y claro que sí, Amigos, así es como va llegando el hermoso regalo para los recién, recién casadinos. Una semana, una semana todo pagado completo. A nombre de David, infinitamente agradecidos, a sus flamantes padrinos, por ese corazón tan contadoso, por tener ese corazón tan desprendido. Gracias a toda la familia que estuvieron acompañando. Irma Guerrero Oriñana, porque no, ay, ay, ay. Y claro que sí, papito, papita, ahora sí queremos las palabritas de agradecimiento, ya que el padrino acaba de llegar con un pasaje todo pagado por una semana a Cusco. Adelante, mami. Gracias. ¡Tres suelos padrinos, finit! ¡Finit! 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 Ay, ay, claro que sí, mami, a bailar y a gozar. Mira que ya te han traído un pasaje todo pagado, para la ciudad imperial de Cusco. Adelante, mami, sus palabritas. Y como han querido, a mi hija de Cusco, vamos a venirse con un minuto, vamos a seguir juntas, les quiero mucho a todos. ¡Finit! Ay, claro que sí, así es como va llegando la luna de miel para ustedes, chicos. Hoy hay que bailar, hay que gozar hasta las últimas. Así es el cariño inmenso como va llegando hacia los recintos, adentro, claro que sí, hoy con los padrinos y su tremendo regalo, su obsequio, claro que sí. ¡Finit! ¡Ale, ae, ae, ae! ¡Ale, ae, ae! ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Despacio! ¡No cortas despacio! ¡Gracias! 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 Y así es como va llegando el hermoso cariño para los recién pasadillos. Y así va llegando el cariño invento para los recién pasadillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Encabezando Galina y Joén No borra, no borra, despacio, despacio Ay, 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 y se viene, se viene la gran cerveciada para los novios Con sus costumbres y tradiciones Desde la heroica Chupaca Transmitiendo para el Perú y parte del mundo Esto es La tradicional cerveciada Donde toda la familia expresa su cariño, su amor A los flamantes esposos A través de sus cajitas de cerveza Una vueltita más, Galina Una vueltita más, Galina Que claro que sí, mis amigos En vivo y en directo a través de las redes sociales De filmaciones a uno siempre en tu corazón Que claro que sí, ya se viene la espumata de cervecita Para la panita de cerveza Recién casaditos, claro que sí Que vayan el mantado con sus costumbres y tradiciones Bailando, bailando Ahora sí, señores, recta final Ahí se acerca los hijos Los hermanos Para hacer entrega de su cariño ¡Gracias! 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 Los amigos de la Asociación del Banquito Hacen entrega de esta rumba de cerveza ¡Gracias a los amigos del Banquito! ¡Gracias! 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 La muestra de cariño de parte de los compadres de parte de los poderas de trabajo compañeros de estudio para los sanos el día de hoy ya se presenten en este gigante matrimonio ¡Gracias! 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 Sí, a los regalos están, todos ahí pelonados, ¿no? Claro que sí. A todos por el señor David, señor Mariluz, agradecidos a cada lado de la familia por esa muestra de cariño. Vamos a tratar de guardar todos los regalos, la venganza de mi vida a la vida, vamos a olvidar que las mujeres van a guardar todo lo que han recibido tus señores padres para poder tener un poco más de espacio. Turno para los señores de la banda, ahora si se viene que mejor leiga a vos. Para ti, David y Mariluz, el cariño de paz de tus pareidos, ella es Deli, Deli del Centro. Y no va a ser, hasta el día, hasta el día que cierro mis ojos cantaré, porque Dios me dio ese don, ¿sí o no? Ahora sí cantamos, caminando voy. Caminando por este mundo voy, sin saber dónde termina, Deli del brazo con esta tristeza, que va a ser mi corazón. Esa vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, por favor que siempre me pese a toda esta agonía. Caminando por este mundo voy, sin saber dónde termina, Deli del brazo con esta tristeza, que lastima mi corazón. Esa vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así, por favor que siempre me pese a toda esta agonía. Amén. 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 Usted me dice que el gran corazón no es lo que le dé, si me dice que no se requiring a la gente. Y mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida Así había sido mi gran castillo Yo nunca he querido, gracias, mil gracias por este amor Debería nuestra tuya ¡Ay, milia! Yes, 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 yes Eso, lo s, lo s, lo s, lo s, lo s, lo s Caminando voy, riendo voy ¡Vamos, deví! Caminando por esta locura Si no sabes dónde termina Desgraciando esta tristeza Que lastima mi corazón Esta vida no tiene sentido Para seguir sufriendo así Por tu amor que siempre me crucia Por estar conmigo Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando en esta vida Así he sido mi duro en castilla Por tu amor que querido Gracias, mil gracias por este apoyo De querer a nuestra tumulta Mucho estoy sufriendo Mucho estoy llorando en esta vida Así he sido mi duro en castilla Por tu amor que querido Gracias, mil gracias por este apoyo De querer a nuestra tumulta ¡Ay, mil gracias! ¡Ay, mil gracias! ¡Es, es, es, es! ¡Eso es, es, es! ¡Eso es, es, es! ¡A mí no me ves! ¡Ay, mil gracias! ¡Vamos, Irma! ¡Vamos, Lucio! ¡Vamos, Lucio! ¡A mí no me ves! 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 ¡Vamos! ¡Ese es el patrón, pirantero! ¡Sóplate! 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 ¡Echa el paso! ¡Echa el paso! ¡Echa el paso! ¡Echa el paso! ¡Y que viven los esposos! ¡Ijí! 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 ¡Palmas, señores! ¡A ver, retrita para los padrinos! ¡Ijí! 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 Muchas gracias. Gracias de verdad de todo corazón. Ahora sí, cantamos otra tunatada del compositor Miguel Santos. De la composición de la música de Don Julio Rosales Huatupo. Para ustedes, camino al cielo. Para seguir bailando y gozando. A ver cómo se sienten. ¿Están felices o no? ¿Contentos o no? ¿Qué les falta? ¡Chela, pídanme! Yo les mando la caldina que pidan por cajas. Porque yo pago. Yo sabré cómo pagar. ¿Sí o no? En la pampa, en la chamba. Pero no sé cómo pagaré. Pero voy a pagar. ¿O no les gusta? Sí, ¿no es cierto? Eso sí, cómo se te voltea el ojo. Qué les falta? Qualificio que podría abrir. Sí, sí, cómo se podría? Sí, cómo se puede abrir. Por favor! No le voy a pagar. Hay que saberla vivir con dicho amor y alegría Recogiendo grandes elementos de nuestra juventud Uno ya vive dichosa por todo y hermosa Solamente quiero decirles que la vida es suya Hay que saberla vivir con dicho amor y alegría Muchas tristezas decen dentro del corazón Al saber que el tiempo pasa y regresa Hay dos caminos que conllejos nos pasamos Uno es la vida y el otro camino al cielo Muchas tristezas decen dentro del corazón Al saber que el tiempo pasa y regresa Son dos caminos por donde todos pasamos Uno es la vida y el otro camino al cielo Hay vida Todos, todos vamos a llegar al camino Camino al cielo Camino al cielo Cielo Vamos, Madrina Blanca Gutiérrez Recuerdo todos los elementos de nuestra juventud Quemando al cielo Que el tiempo pasa y regresa Que el tiempo pasa y regresa Muchas tristezas me hacen dentro del corazón Al saber que el tiempo pasa en la derecha Somos cariños donde todos pasamos Y no se olvida bien hasta el cielo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué baile la señorita Talila! ¡Vamos Joel! ¡Con ese espacito tunantero! ¡Bumbia! 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 ¡Con Nelly del Centro! Por eso a mí te sentaré gozar Por tan lindo felicidad Para irnos felices cuando nos viene el final El final de la existencia ¡Eso! ¡Ahora sí! 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 ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Juría! ¡Juría! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde están los aplausos para Nery del Centro? ¡Venga las palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el corazón, mi amor! Al verte con tus calitas, todo cansadito, ¿para qué lo usaste, por? ¿Quién te ha dicho que lo usas? Para que ahora andas con la cabeza agachada, preguntando quién se murió primero. ¿Sí o no? ¿Quién se murió primero? A ver, por goloso. ¿Ves? Con la mano en el bolsillo. ¡Despiértalo, mi amor, acachetados! ¡Ay, ay, ay! ¡Malo tu corazón! De la pluma, de la pluma de Jorge, Jorge Gastelú Mendoza. ¡Ay, ay! ¿Dónde estás, lunarejo, pendejo, hasta viejo? ¡Ay, ay, ay! es otro día qué malo mi corazón vamos, ven y del centro me haces de un buen corazón al saber de tu traición nunca, nunca fuiste sincero me estás causando un dolor me tienes sin compasión y a mí nada hay que vivir muy malo tu corazón muy malo, malo tu corazón un día vas a pagar todo el daño que haces tú muy malo tu corazón muy malo, malo tu corazón un día vas a pagar todo el daño que haces tú muy malo, madrina Irma Santana un abrazo madrina Blanca Gutiérrez madrina El Batallero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! Te voy a llamar porque no me voy a enamorar A bailar, a bailar Gracias Gracias, amigos A bailar, a bailar A bailar, a bailar Gracias ¡Ven el centro! ¡Es! 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 Gracias ¡Bravo, bravo, bravísimo! ¡Bravo!